saludos mi gente aquí estoy presentándole a un juguetito de nombre phantom 4 dji vamos a ver qué hay dentro de la caja ok aquí veo una caja parece una maleta sí está ahí su maleta ok tiene como una forma de una llave para abrirla bueno aquí está el juguetito phantom 4 dji ¡ay! tremendo juguete hasta un niño puede volarlo pero no es recomendable tiene varios sensores para evitar los impactos a objetos aquí está el manual de intrusiones aquí están las propelas o le dicen las aspas hay cargador también está la batería y el super control aquí puede poner su teléfono o su tablet y hacer fvp fpv disculpa no 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 que saludo mi gente espero que les haya gustado el vídeo no se olvide darle like y suscribirse a mi canal vemos la próxima